Ya para completar, bueno, completar la trilogía de Luis Estrada, vi La dictadura perfecta. Es una película que ya había visto hace años, me la pusieron en la secundaria creo, y la neta me aburrió. No es una película, un profe no quería dar clase y nos la puso. La neta no es una película que un niño debe ver porque a la gente se le va a hacer aburrida y no va a apreciar lo que verdaderamente es la película que tiene un trasfondo y un impacto. Bueno, tuvo un impacto dentro del cine mexicano que estuvo bastante fuerte porque el tema expone diversas cosas que todos sospechamos pero que nadie asegura. Bueno, para quien no ha visto La dictadura perfecta trata sobre una televisora que cubre los engaños y todas las cosas que hace el gobierno, ya sea el gobierno principal o el gobierno estatal. Esa es una película basada en hechos reales, literalmente al inicio de la película dice cualquier coincidencia con la realidad es así, es porque quisimos que fuera coincidencia y desde el principio se ve que el presidente es el presidente Enrique Peña Nieto que estuvo del 2012 al 2018 creo. Curioso porque varios sucesos que pasan en esta película no pasaron en ese sexenio. Lo más importante de la película es lo que hacen con las niñas que tienen que cubrir la imagen o hacer que el estado vean al gobernador de una buena manera porque el estado se está yendo al carajo. Entonces va la televisora y les dice oigan, ayúdenme porque ustedes me pusieron en esto y necesito salir de aquí. Entonces para cubrir las cosas que el gobernador está haciendo inventan una historia de que unas niñas están desaparecidas. A estos actos de cubrir cosas les dicen la caja china o la caja mágica, no me acuerdo cómo les dicen, pero es una cortina de humo, se le conoce aquí en México. Crean esta cortina de humo que es que secuestran unas niñas, la misma televisora, y crean una telenovela a partir de eso porque supuestamente empiezan a inventar que fueron los padres quienes se llevaron a las niñas, que pudo haber sido la nana. Inventan una historia que fue basada en hechos reales que pasó en el año 2010, que fue en el gobierno de Felipe Calderón. Es la historia de la niña Paulette, creo, que supuestamente a esta niña, bueno, lo que escuché en el de leyendas legendarias, es que a esta niña se llevó a la conclusión oficial de que apareció muerta en su cama. Ya después de un chorro de investigaciones, se cree, o bueno, popularmente se cree que la mató su mamá. Entonces ocuparon esta historia y la ocuparon para la película. Es una película muy buena, el actor principal, no me acuerdo cómo se llama, el que sale en las películas, el principal de todas las películas de Luis Estrada. Ah, este... Jorge, no me acuerdo. Damián... Ah, sí, 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 sí. No me acuerdo cómo se llama, está... A ver. No te digo. The perfect dictatorship, en sí, en la peli, en inglés. Damián Alcazar. Ah, Damián Alcazar creo que es el papel que más me gusta, porque como ya lo había dicho, en las películas pasadas, empieza siendo un personaje bonachón, un personaje que no tiene idea de lo que hace, que va aprendiendo a partir de lo que va pasando en la película, pero aquí ya sabemos que es un maldito y que está dispuesto a hacer lo que sea con tal de llegar al poder. A mí me gustó muchísimo esto. Curiosamente también sale el que le hace de Cochiloco, que también lo hace muy bien, porque no te crees que sea... que el Cochiloco pudo haber sido un diputado en otro universo. Está bastante bueno. ¿Cómo se llama el actor? ¿El Cochiloco? No me acuerdo. Joaquín Cochil. Joaquín Cochil. Ah, pues ahí está. Es una muy buena película, que yo creo que sí le tienen que poner más o menos atención, porque está interesante y todo el tiempo está con... te quedas al borde de la silla diciendo, ah, pues pensamos que podría pasar y curiosamente sí pasa en la vida real. Entonces, pues, está muy bien. A mí me gustó muchísimo. Fue estrenada justamente en el 2014, creo, no sé si la censuraron un rato porque salieron noticias sobre que esta película estaba atacando directamente a ciertas personas. Creo que sí, pero vale totalmente la pena verlo. Es la última película de Luis Estrada, creo. Creo que sí, es la última película. Creo que sí, creo que está grabando una. Ajá. Pero no estoy seguro, ahorita te digo. Ajá, pero hasta ahorita es la última película de Luis Estrada. Está cool. Si no la han visto, véanla. Si no la viven en la secundaria, véanla. Si no la viven en la secundaria. La secundaria es una buena etapa para hacer una crítica social constructiva del gobierno mexicano. Es lo que no pueden ver. Por eso, por favor, te la apuntes. Sí, güey, pero no entiendo. Tenía que despertáramos todos. Sí, dijo, esta generación tiene que despertar en México del siglo XXI. Claro, claro. En México real. En México de la Matrix. ¿Cómo? Nada, nada. De la Matrix, creo, ¿no? En México de la Matrix. Matrix. No, qué mal que te la pusieron en la secundaria. La neta, o sea, qué pedo con tu profe. Les hubiera puesto cualquier otra. Hasta el infierno hubiera estado bien. Sí. Pues sí, hasta el infierno. La hubieran puesto más atención a empezar por la violencia, porque en la dictadura perfecta que no hay violencia. O sea, todo es con el guión y todo es con los actos que pasan, pero en el fondo, ¿no? No sé cómo es la historia. El infierno, pues sí, es completamente violencia explícita. Este. Es buena. Tiene mucho que no la veo. De hecho, eso lo he visto una vez en mi vida. Y recuerdo que me dejó un mal sabor de boca. O sea, que me quedé como... Qué pedo. Y más que nada porque, pues, estaba pasando, ¿no? Creo que yo la vi cuando pasó todo esto pedo de los... De los cuarenta y uno. Este. Entonces me quedé como de nada más. Seguramente, ¿qué está pasando esto? Y todo lo que están pasando en las noticias, como para no sacar las noticias de esto. No sé. Se me hizo como... Muy real la peli. Está curioso, porque en el 2014, pues, ya había redes sociales. Y, pues, en la película se pone que sí les importa, pero lo que más les importa es... Es la tele. Que quién sabe cómo están los números de la tele en 2021. Yo creo que aquí ya están mucho más abajo de lo que estaban en el 2014. Pero, curiosamente, bueno, creo que... Hay tanta información en el internet que nos están obligando otra vez a regresar a la tele. Más o menos, sí. Puede ser. Puede ser. Yo creo que no. Yo creo que la tele va a emigrar al internet. Y, básicamente, lo que vamos a hacer como para verificar las cosas en el internet es ir a páginas que ya conocemos en la tele, ¿no? O sea... Ajá, exacto. Ponle tú que cuando Televisa ya no tenga sus números en rojo, va a decir, ah, no mames, nos inigramos al internet. Y ahí es cuando la gente se va a ir a través de Televisa. Pero sigue siendo la misma empresa. Claro. O sea, va a seguir siendo lo mismo, pero en el internet, ¿no? Simplemente va a emigrar. Cool. Vean, la dictadura perfecta. Sí, está chida. ¿También está Netflix, tú? Sí, bueno. Todas las de Luis Estrada creo que están. No, creo que no están. La de A Wonderful War. No sé si sí está. No, creo que es la menos conocida. Es la menos conocida de él, pero está buena. Está chida, es de un vagabundo.